El 1, el 2 y así hasta el 4. Son los números que tendrá la revista Lugares Comunes, un proyecto cultural que nace en la costa granadina y que tiene fecha de caducidad. Su impulsor, Colin Bertolet, quería hacer algo efímero, pero sobre todo solidario. En mi rato libre intento involucrarme un poco en proyectos sociales. Pensé hacer una revista que tocara varios temas y que tuviese un nombre un poquito llamativo. Entonces le pusimos lo de Lugares Comunes. Un magazine cultural contemporáneo independiente, de contenidos bastante versátiles. El número 1 se agotó en poco tiempo. Su recaudación, 1.500 euros, se destinó a través de UNICEF a los niños afectados por el terremoto de Nepal. Lo que se recaude con el número 2 se quedará más cerca, en la Sierra Granadina de Lujar, en la que el fuego ha arrasado 2.000 hectáreas. La otra desgracia que hemos tenido aquí en los alrededores, por otra línea, por otro campo, que es la Sierra Lujar. Yo creo que también en lugares comunes se tiene que solidarizar. Y los siguientes números también tendrán un buen fin. Sus contenidos tratan de mostrar y descubrir a personas e historias que no suelen tener cabida en los medios de comunicación tradicionales. Buscar un poco la realidad. Además, el blanco y negro ayuda mucho a aportar ese dramatismo de las situaciones. Los colaboradores nos hemos volcado porque hemos visto una oportunidad única de dejar constancia de un tiempo. Los 500 ejemplares del número 1 volaron y los del número 2 lo están haciendo. Hay muchas historias, reportajes, entrevistas, esperando encontrar un hueco en los dos últimos números, sabiendo que sus lectores habrán puesto un granito de arena para una buena causa. Muchas gracias. Hasta luego.